Hola que tal, soy tu amiga Ana de La Grande 107.5 y RollosDeMujeres.com Yo sé que tengo talento, desde niña lo he sabido que tengo que ser cantante y mi amigo Jairo, como me quiere mucho, me va a ayudar a demostrarles que yo sí sé cantar, ¿verdad Jairo? Claro que sí. Venga de ahí. Vamos a cantar. Yo canto la primera parte, tú canta la segunda. ¿Puedes? Yo puedo, dale, dale. Soy la cantante, ¿sí? Dicen que sí llevo serenata, que no se usa y que paso de moda. Lo que sea, lo que se te antoque, te lo consigo por tal amor. Dicen que soy poeta frustrado, a mí me basta si te ha gustado, no saben que es estar enamorado. Quiero ponerme a pedir, ¿sí? No es tu nombre, ese nombre le digo estará tan feliz. Que no se acaben los caballeros y que el romance nunca se muera. Que no es confidenta tu compañera, que es tu aliento y al final siempre te espera. Que no se acaben los caballeros y que los detalles nunca se pierdan. Que te ahuyenta la soledad, la tienes que cuidar y amar. Y amar, ábrele la puerta. Espérate, déjame esta parte a mí porque soy Paquita la del barrio moderna. Ahí les va, hombres. Ábrele la puerta que pase primero y si miran al cielo, bájale el cero, hazlo en su desayuno y llévalo en la cama. Yo estoy rapeando. Yo estoy rapeando. Se le piro a su beso, se entona, de eso no es diferente de todo. Pachas especiales, cuidado, se olvidan. Haz que sea tu amante y tu mejor amiga. Que no se acaben los caballeros y que nunca se muera. Que no se acaben los caballeros y que los detalles nunca se pierdan. Que te ahuyenta la soledad, la tienes que cuidar y amar. Él es el experto. Sorry. La vida entera. ¿Sabes qué Jairo? No, tú eres el que canta. Mejor yo te entrevisto. Tú cantas lindo, por Dios, lindo, lindo. Gracias.